hola amigos de youtube le voy a presentar un nuevo vídeo tutorial sobre cómo reparar estos parlantes que se les daña el pin de carga procedemos a destapar nuestra tarjeta ver nuestra tarjeta y evidentemente eso es por la entrada y la salida el pin de carga cada rato que obviamente los daña entonces lo que vamos a hacer es eliminarlo existen dos maneras de eliminarlo que está ahí donde sale el más y el menos soldar dos cables los que van a ir del cargador o en nuestro regulador de 110 a 5 voltios conectamos el positivo y el negativo ahí como está el más y menos y la otra es conectarlo directamente a la batería que es como lo vamos a hacer ve aquí tenemos los cables mayormente es rojo y negro o rojo y blanco no haría mucho ahí rojo y negro o rojo y blanco pero más que todo los cargadores traer rojo y blanco entonces desarmamos la parte de atrás de nuestro parlante ingresamos el cable del cargador porque el cargador en sí lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar guardado dentro del cajón y vamos a sacar un cable de simplemente conectar y desconectar a nuestro conector para evitar el daño de este del cargador o del pin de carga y eliminar directamente ese pequeño problema que siempre pasa entonces vea estos son los cables que tenemos en nuestra batería que vamos a hacer es proceder a desconectarlo muy importante esta parte recordar que el rojo de los cargadores siempre va a ver un rojo el rojo va con el rojo de la batería no pueden invertirlo porque si se invierte evidentemente van a chocar las líneas y va a haber un recalentamiento tanto como en la caja del cargador o como en la batería entonces evidentemente vamos a dañar el sistema es poner positivo con positivo y negativo con negativo para no tener dificultades así como estamos viendo ya el rojo lo vamos a conectar con el rojo que evidentemente es positivo si tiene un multitester probar que su cargador esté en buen estado probando qué voltaje nos arroja el cargador que debería de ser 5 voltios o 5 y algo más entonces procedemos a echarle cinta a poner el cable negro también ahí se cortó completo no importa pelamos todos los extremos y hacemos la conexión así pues evidentemente es muy fácil es simplemente cortar no necesitan soldar no necesitan estaño no necesitan nada simplemente es conectar los cables a la batería dejar el cargador internamente porque internamente para que no se nos dañe no sé o sea se conserve más y simplemente lo que tengan es que conectar y desconectarse vea y vamos a proceder a ponerle cinta aislante y ya vea ya la pusimos entonces lo que vamos a hacer es conectar y evidentemente ya ya pueden prender el bubble así aunque la idea es terminar de armarlo pero evidentemente así ya ya sabemos que está bien nuestra conexión y va a recibir carga igual él va a cargar no tiene problemas por eso entonces en la parte de atrás lo que vamos a hacer es un orificio en este caso con nuestro soldador porque el que tenemos para calentar cosas porque ya no ya no está soldando y le hacemos un nudo muy importante hacer este nudo para que la persona que de pronto jale el cable el cable llegue ahí hasta el límite encontrar un forrito de cualquier tipo para hacer la conexión en el cargador ya les voy a mostrar cómo más de la conexión ahí tenemos nuestros cables pelados que lo que van a venir directo con 110 y ahí tenemos la cabecita de nuestro cargador entonces lo que vamos a hacer es la conexión de ellos estiramos un poquito más el cable este trabajo lo he hecho muchos 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 parlantes es muy buen trabajo bueno y también es muy bueno el de soldar directamente a la placa pero así también queda bueno no 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 tiene nada que ver entonces procedemos vea hacer la conexión sin estaño simplemente es darle vueltica y ponerle el forrito ya que esto va a ir lo vamos a pegar en el cajón para que quede bien sujeto y no se esté para allá para allá y para acá pues que quede sujeto que pegadito no olviden suscribirse es totalmente gratuito muchas gracias por lo que están viendo nuestros vídeos aquí ya terminamos le hacemos en ambos lados lo mismo para que no vayan a tener ahí le echamos la peguita ahí está nuestro cable y va a quedar interno vea pegamos limpiamos bien donde vamos a pegar para que quede bien pegadito y evidentemente ya está de armar y conectar y desconectar queda muy bueno este trabajo y se elimina el problema del pin de carga el bafle se puede dañar de otra cosa pero de ahí muy difícil vea que ya encendió el ya no encendía al intentaba aprender pero la batería está totalmente encargada y ahí lo pueden escuchar sonar y todo he hecho mucho así y no importa el tamaño grande pequeño mediano la mayoría de todos trabajadores con esa misma función y gracias por todo y gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.